La 7 de la mañana con 19 minutos estamos con la grata visita de la doctora Ana María Morales a Monzabel. Ella es directora general ejecutiva de la UIF que está junto a nosotros para conversar de distintos temas. Acciones para la prevención de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción. Es un importante instructivo que se está emitiendo. Doctora, buenos días. Bienvenida a este espacio de RTP Informa. Un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias Valeria. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Bien, si nos puede comentar de este trabajo destinado para quienes. Bueno, la UIF el 25 de junio de este mes ha emitido un instructivo referido a poder incorporar a los notarios y notarias de fe pública del estado boliviano para que nos ayuden a hacer la prevención en materia de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción nasiva. Este instructivo lo que está estableciendo son sistemas que nos van a ayudar a prevenir y detectar oportunamente en la medida en que se esté utilizando los servicios vinculados a la compraventa de bienes muebles o inmuebles o la constitución, modificación o disolución de sociedades para poder introducir dineros provenientes de ganancias ilícitas o delitos precedentes vinculados. En ese sentido se hace sumamente importante este paso que está dando nuestro estado plurinacional de Bolivia toda vez que lo hacemos enmarcado además en estándares internacionales y conjuntamente ahora el apoyo de la unión del notariado internacional latino que asocia también a nuestros notarios a nivel de Bolivia y que pues básicamente a nivel de todos los demás países de América Latina ya están siendo incorporados nuestros notarios y Bolivia está dando este paso importante para también aunar esfuerzos mediante estos sectores regulados y poder prevenir que sean utilizados los mismos contra el lavado de dinero. Por ejemplo, yo asisto a un notario ¿para qué? ¿para qué tipo de trámites y en qué trámites estaría la implicación de que yo pueda cometer este delito, por ejemplo, de lavado de dinero? Ya, por sí mismo ningún acto de cualquier persona es sospechoso de inicio, ¿no? Lo que nosotros hacemos es establecer señales de alerta en relación a tres actos u operaciones notariales. ¿En base a qué? En base a lo que dice la ley 170 que ha sido emitida por nuestro estado el año 2011. Esta ley 170 lo que establece es que se van a constituir los sujetos obligados o perdón, los notarios como sujetos obligados ante la unidad de investigaciones financieras en el ámbito de la compraventa de bienes inmuebles, de bienes muebles sujetos a registro y en el ámbito de lo que son la constitución, disolución o modificación de sociedades. Son estos ámbitos que se están regulando con este instructivo que se ha emitido pero además no se está estableciendo la obligatoriedad de que el notario por sí mismo el momento en que el ciudadano acuda a realizar cualquiera de este tipo de operaciones pueda ser reportado a la unidad. ¿En qué momento ya se hace dudoso? El momento en el cual se cumplen ciertas señales de alerta que están emergiendo de tipologías tanto nacionales e internacionales. ¿Por ejemplo alguna? Por ejemplo alguna en la cual nosotros detectamos que el perfil de la persona que está acudiendo a realizar la operación jurídica, el perfil económico, no se adecua al monto de dinero que está declarando o está involucrando en la operación notarial. En ese momento y juntamente a esto muchas otras señales de alerta que debo decirles Valeria me gustaría hacer una exposición. Lamentablemente este tipo de información está solamente destinada para nuestros sujetos obligados con el fin de que ellos puedan en conocimiento de estas señales pues detectar si una operación es o no inusual primeramente. No se va directamente a caracterizarse como sospechosa sino inusual y si se descarta la inusualidad pues la operación básicamente no tiene por qué ser reportada ni conocida por ningún funcionario de la unidad de investigaciones financieras. Sin embargo si la inusualidad llega a no descartarse y confirmarse pues se convierte en una operación sospechosa y esa operación sospechosa va a tener que ser reportada a la UIF. Pero solamente se hace el reporte de este tipo de operaciones sospechosas no de todas las demás operaciones. Ahora yo digo la persona que está vinculada con todos estos delitos muchas veces no lo hace de manera personal sino que utiliza a ciertas personas. ¿Qué pasa en el caso de esas personas que por ejemplo sean utilizados como palos blancos se les llama normalmente y que no están informados? Exactamente. Lo que pasa en el ámbito del instructivo es que se está otorgando al notario de fe pública la posibilidad primero, en principio me gustaría aclarar aquello, de que sea el mismo notario de fe pública que pueda ejercer la calidad de funcionario responsable o oficial de cumplimiento del instructivo de la UIF y ante la presencia de un usuario de sus servicios tiene que cumplir las funciones de debida diligencia, es decir, poder indagar al cliente si está viniendo a realizar esa operación a nombre propio o a nombre de un tercero que es la identificación en términos técnicos de lo que es el beneficiario final, lo que usted nos decía. ¿Qué pasa si una persona está siendo utilizada como Pablo Blanco y pues por detrás existe el dueño o la titularidad de la acción o beneficiario de la compra-venta del inmueble o mueble es otra persona? En ese sentido se establece un procedimiento de identificación como la debida diligencia del cliente para poder identificar aquello, estimada Valeria. ¿Dónde se han detectado más este tipo de casos, este tipo de delitos? ¿Hay algún ámbito que esté, no sé, blanqueando dinero, por ejemplo, ámbito de construcción, compra de armas? Bueno, a nivel de estudios que realizamos nosotros también en el ámbito de análisis estratégicos, actualmente venimos desarrollando estos, no solamente en el ámbito de lo que es inmobiliarias, no solamente en el ámbito de lo que es minería, sino otros sectores que están presentando de repente señales de un crecimiento desmesurado no adecuado a la dinámica económica propia del sector. En ese sentido, la UIF también tiene un ámbito en el cual procede a hacer estos estudios estratégicos y emergente de estos estudios, lo que hacemos es regular, porque como usted comprenderá, las organizaciones criminales o las personas que se están dedicando a poder obtener dineros ilícitos de cualquier sector, lo que hacen es buscar y migrar a sectores que no están regulados, que no están prevenidos. Y en ese sentido, nuestra labor es lo que usted decía, establecer qué áreas podrían estar siendo susceptibles de poder blanquear dinero, lavar dinero y poder regularlos e incorporarlos en nuestro sistema que norma todo este sentido. ¿Tenemos altos índices en el país de lavado de dinero, por ejemplo? Estamos, estimada Valeria, todavía desarrollando un estudio que es la Evaluación Nacional de Riesgos, estudio que nos va a dar básicamente un diagnóstico, una radiografía de cómo estamos en el tema de lavado de dinero. Sin embargo, este estudio está en pleno proceso y actualización, precisamente porque el año 2020 pasamos una serie de cambios en nuestro país y a nivel internacional también la economía está siendo afectada por el tema del COVID y pues este estudio se está ajustando en función a aquellos nuevos datos. ¿Cómo se pretende socializar esto? ¿Va a haber algún tipo de curso? ¿Cómo se va a llegar a cada uno de los notarios para socializar esta importante información? Nosotros hemos desarrollado, previo a la emisión del instructivo, un proceso de presocialización con representantes de los nuevos departamentos de Bolivia, pero ahora lo que vamos a hacer es entrar a la totalidad de todos ellos en una modalidad híbrida que va a establecer la presencia física de algunos en grupos reducidos con todas las medidas de bioseguridad, pero también poder participar mediante la plataforma Zoom para aquellas personas que no puedan hacerlo presencialmente. Bien, doctora, si uno como vecino está viendo ciertos movimientos irregulares, algún vecino sospechoso o alguien de la familia, ¿se puede presentar alguna denuncia entre la UIF? Claro que sí. Nosotros tenemos la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio ante conocimiento de cualquier hecho vinculado al lavado de dinero y claro que recibimos y estamos abiertos a recibir ese tipo de información. ¿Dónde podemos comunicarnos? A la unidad de investigaciones financieras, tenemos ahí la persona de la unidad de transparencia que atiende básicamente cualquier tipo de este tipo de denuncias, así que nosotros en forma totalmente segura y confidencial vamos a recibir esas informaciones y procesarlas si corresponde, estimada Valeria. Doctora, agradecerle mucho por su presencia, si quiere hacer algún tipo de recomendación ya para ir finalizando. No, muchísimas gracias Valeria, solamente decirles que es un paso que lo estamos dando en forma conjunta con nuestros notarios a los cuales consideramos aliados estratégicos en esta labor y no podría ser de otra forma, sobre todo en el ámbito de poder enfrentar juntos como Estado a todas estas organizaciones o personas que se dedican a cometer delitos. Muchísimas gracias doctora por estar junto.